El proceso de la delgadez en un adulto mayor es un proceso normal. Se genera por la pérdida de masa muscular, la depresión de sus tejidos, por falta de movimiento y por el mismo proceso normal del envejecimiento. Tener tanto un exceso de peso o una delgadez extrema es un problema grave para la salud. ¿Por qué razón? Porque al perder peso se van a generar también pérdidas de nutrientes, nutrientes importantes como son vitaminas y minerales. Cuando el cuerpo pierde vitaminas los síntomas se ven más físicamente como puede ser flacidez, debilidad en las uñas, que se cae el cabello, manchas en la piel. ¿Qué tenemos que hacer para evitarlo? Tener una alimentación fraccionada. Cuando se habla de alimentación fraccionada la idea es comer 5 veces en el día. Tener un desayuno, un almuerzo, una cena y dos comidas intermedias. ¡Gracias por ver el video!